Pasemos a la siguiente herramienta, la cual viene siendo el diagrama de pescado, mejor conocido como diagrama causa y afecto o diagrama de Ishikawa, este último en honor a su creador Kauru Ishikawa, quien lo vino desarrollando a principios de los años 50 en Kawasaki Steel Company, este método consiste en identificar un problema, el cual se denomina representando como la cabeza del pescado en el diagrama, siendo este el efecto, seguido de una columna vertebral y sus espinas, las cuales representan las causas del efecto o del problema, estas causas se dividen principalmente en 6, las cuales vienen siendo las 6M de la calidad, estas 6M son, métodos, mano de obra, materia prima, maquinaria y equipo, medición y medio ambiente, en los métodos es muy importante llevar un buen control de la documentación de los procesos, ya sea implementando un sistema de gestión de la calidad, mediante la norma ISO 9001-2008, además de contar con técnicas de medición de los procesos, para llevar una mejora continua de los métodos. En la mano de obra nos debemos de preocupar por mantener en constante capacitación a todo el personal, para así ofrecer un servicio o crear un producto de calidad con gente calificada. En la materia prima debemos de buscar a los mejores proveedores que se adecúen a nuestro producto, contribuyendo en la calidad del proceso. En maquinaria debemos de contar con un equipo y maquinaria adecuados a nuestro producto y llevar un control de mantenimiento preventivo para evitar fachas y contratiempos. En cuanto a la medición, es importante contar con un buen equipo de control de calidad e instrumentos de medición precisos. El medio ambiente se refiere a mantener en buen estado el área de trabajo y la infraestructura en general, para que así el personal que labora dentro de la organización se sienta identificado y pueda ejercer un servicio de calidad y buenas relaciones humanas dentro de la empresa. A esto se le debe de agregar que debemos utilizar el equipo de protección personal para el resguardo de la seguridad de cada trabajador. Una vez que hemos estructurado el diagrama de pescado con el problema y las seis causas mediante la 6M de la calidad, pasamos a determinar las subcausas que estos son todos los problemas que se van generando para formar el problema mayor. Esto lo podemos realizar a través de una lluvia de ideas mediante un grupo de personas, una vez que hemos llenado y formado completamente el diagrama de pescado, lo presentamos ante un grupo de personas que sean conscientes del problema, debatir entre ellos y llegar así a la causa raíz del problema. Esta herramienta puede ser muy eficiente para identificar soluciones potenciales ante cualquier situación.